Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de qué horas me escuchen y el día que me escuchen hoy es 24 de mayo del 2020 y así es, me tardé en subir un podcast por el simple hecho de que me he estado desvelando mucho y no me he sentido inspirado y tampoco pues quiero subir, ya que estoy agarrando vuelo tampoco quiero subir pura mensada entonces, pero ya, ya descansé, me eché una buena dormida y como sea, ayer durmí un poco mejor que varias veces voy a tratar de no agarrar eso de pretexto porque si no, pues va a estar medio chafa el asunto pero también, no sé qué tanto bueno sea estar escuchando a alguien que está al borde de quedarse en la inconsciencia entonces, pues sí, una disculpa, bueno aunque le reitero, no tengo muchos oyentes entonces no creo que afecte a demasiadas personas pero en todo caso, una disculpa al algoritmo de YouTube lo siento carnal, no me desaparezcas todavía te lo suplico, fue un error y no volverás a pasar te lo juro en todo caso, quisiera decir que ahora sí no tengo la más remota idea no tengo un tema en específico hoy tanto así que tengo una hojita al lado de mí para escribir de qué demonios voy a hablar tenía pensado hablar de las aplicaciones para estos videos cortos pero no sé qué tan bueno sea porque no quiero sonar como con dramas como si tuviera ganas de empezar un drama porque la verdad es que no, simplemente es una opinión pero pues no hay que ser infantes para darse cuenta de que luego las personas toman las opiniones como ataques personales y no quisiera que ese fuera el caso, ¿verdad? tal vez toque el tema un poquito pero bueno, ay, Dios mío también estaba pensando que si en algún momento llego a estar haciendo esto mucho tiempo no quiero que alguien me recuerde si en algún momento llegara a abrir una cuenta de alguna de estas no quisiera que las personas que nos dijeran no, que nunca vas a hacer esto porque pasa, lo he visto sobre todo con el canal de Game Grumps que uno de sus co-creadores hace mucho tiempo tuiteó que jamás jamás en su vida haría un canal de jugar puros videojuegos y ahorita es uno de los canales más más vistos y famosos en cuanto a ese género pero bueno, oye chinga, no veo el futuro entonces pues bueno está bien, está bien, está bien hablemos de ese tema de esas aplicaciones que ahorita están teniendo fama me ha estado saliendo una muy seguido en Facebook a ver, ahora capaz de que no me va a salir como la solosa o la... no, ya sabía así funcionan estas cosas quieres hablar de algo y no te va a salir no, no quiere saber nada de esa madre y nada más se la pasa molestando me lleva carnal, no lo puedo creer me lleva hostigando esa maldita app desde hace como dos semanas y ahora que ching... me lleva la quiero encontrar no me sale qué onda a ver, creo que la... la busqué para ver qué tan famosilla era plazo, sí plazo cochinada cuando no te... cuando te quiero ignorar no pelas pero cuando quiero hablar mal de ti te desapareces no es siquiera hablar mal de... de... de la página como sea pues llegan a entretener a personas y las personas tienen sus gustos de ese estilo pero no sé nunca me han gustado o sea... a ver voy a tratar de explayarme lo mejor voy a escribir de qué estoy hablando porque voy a hablar de Vine voy a hablar del TikTok y voy a hablar del Aso ahora no estoy diciendo oigan bien no estoy diciendo que sean malas o que la gente a la que le gusta tenga algo malo o las personas que trabajen en ello o hagan algo malo o las personas que suban videos sean lo que sea nada más estoy diciendo que siempre se me ha hecho chistoso como ese tipo de de apps o sea... si entiendo porque se hacen famosillas la verdad lo puedo entender por completo sobre todo Vine me acuerdo que si tuvo su buena fama de hecho muchos de los que muchos Vineers pasaron se pasaron a YouTube y dije no puedo mencionar a ninguno que no necesitan ser mencionados porque son infinitamente más conocidos que yo o sea no hay punto de comparación pero o sea no o sea si son gente que tienen su imaginación y que son carismáticos y que tienen su pues si o sea si tampoco estoy diciendo que o sea no estoy diciendo nada simplemente a mi no me agradan no por decir que no hayan Vines que 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 no me gustaran mi problema es y mi problema que que de hecho justamente pasa muy seguido con TikTok es que conforme pasó el tiempo la el app se empezó a hacer más que de algo que las personas fueran como tuvieran su buena originalidad que o sea no que todos no la tengan pero o sea empezó a hacerse más como de de lo que estaba de moda y sobre todo en TikTok se ve súper cañón cuando o sea todo es básicamente de los bailecitos estos de las canciones que ponen o o estar sincronizándose con con un audio ya prehecho y nada más disqueactuarlo y cosas así o sea como que eso sí no me gusta de 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 TikTok sobre todo nunca me ha no sé y pues ahorita está salvando muchas personas porque sí han surgido muchos TikTokers me imagino que ahorita Vines se debe estar dando topes en la cabeza si no estuviéramos en la situación en la que estamos la verdad es de que TikTok estoy seguro de que no tendría esa explosión ese boom que tuvo ahorita igual que lo que dije con Animal Crossing pero esa es como mi gran diferencia sobre todo entre TikTok y Vine luego la otra eh eh aplicación como que nada más he visto puras caras bonitas o sea como tal no es más hasta voy a ver como tal no he visto como que de que se de que se trate o sea a ver creo que es más este más más vainosa que que mismo TikTok o sea como que sí he visto que más eh no no siguen las las modas y son como más eh eh originales pero no sé no ha agarrado como la fama de TikTok sobre todo porque como ya existe pues las personas suelen ignorar a lo que viene después en cuanto a Vine pues empezó como a cambiar su identidad y quiso hacer videos más largos por lo que recuerdo quiso hacer videos más largos y más largos y más largos hasta que pues ya casi parece que querían hacerle la competencia a YouTube que o sea YouTube ya es una compañía con un buen de años de haberse estrenado y justamente esos últimos días o años de existencia de Vine como que sí tengo en mente de que empezaron a hacerse más de modas y de soniditos que todo el mundo usaba o de de ay me acuerdo de mi ay no es que de verdad me da miedo hablar de este tema porque tengo no sé malas experiencias de de estos carnales entonces no no quiero eh hacer todo un podcast de 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 enojo o de frustración mmm pues y siento que ahorita es lo único que podría decir de ese tipo de 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 páginas siendo completamente en estos no sé como que reitero o sea así como te puedo decir que es fácil hacer videos de comedia de 3 segundos 6 segundos 10 segundos máximo también imagino que que amerita su su creatividad es la verdad o sea no es lo mismo lo que yo estoy haciendo de que hago un video que dura como una hora y cacho y puede ser que en algún momento de lo que estoy diciendo diga algo chistoso a tener que será huevo gracioso en un en un lapso de 3 segundos 6 segundos ese es como ¿se acuerdan de Harlem Shake? oh manches como pasa el tiempo creo que yo pasé por vi eso cuando estaba en 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 prepa hola bestia en serio que como ha pasado el tiempo está impresionante eso ¿qué estaba diciendo? así así que reitero o sea no estoy diciendo que por el hecho de que sean videos cortos sean malos o sea no claro que no así como te puedo decir que hay películas de de tres horas que son malísimas también hay películas de una hora que son muy decentes y cortos de 20 minutos que son increíbles ah vi uno ayer vi uno que se llamaba Rebooted muy bueno muy 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 bueno es como de habla como de los monstruos del pasado así como de esos de stop motion de de las películas de los 30 20 no sé no soy experto en la materia 40 no sé capaz de que ni siquiera en los 20 sabían películas y yo nada más me ando quemando y luego ponen monstruos así como ah bueno y este monstruo de stop motion pues está sufriendo para tener papeles porque es nada más un esqueletito entonces está sufriendo para tener papeles y luego se entera de que están rehaciendo la película con la que se hizo famoso y y no lo dijeron y luego hay una escena buenísima con sus amiguitos y uno es un monstruo de esa época donde estaba donde era una persona disfrazada otro es un animatrónico como estilo Jurassic Park otro es como una caricatura así de los 20 eso sí estoy seguro y otro es CGI pero de los 90 así como la de Terminator cosas este cosas de ese estilo y y ya el punto es de que al final en ese se llama Reputed R E B de burro O T W T ED que quede claro que sigo con sueño así que si te letré mal lo siento juro que sí estudié pero bueno muy 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 buen cortometraje y como sea me distraje ya no recuerdo lo que estaba diciendo ah sí que o sea no no creo que 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 porque sean cortos o sean largos no creo que quiera decir que que sean malos simplemente estoy diciendo que se prestó para hacer para que muchos escuincles literal escuincles hicieran famosos y ganaran un buen de dinero con el mínimo esfuerzo necesario siendo completamente honestos sin tirarle basura a nadie es un hecho es la verdad es que estaba escribiendo ya voy a hablar de celebridades en general o sea mi problema es ese que crearon muchos monstruitos que sin dar nombres otra vez hicieron muchas cosas cuestionables y sin sin entrar como en en detalles muchas de estas cosas cuestionables no no son un buen ejemplo para la mayor parte del público que solían tener que serían personas o niños básicamente o sea jóvenes moldeables ese fue ese es básicamente mi primer problema con con combine que que creó monstruitos tal cual tal cual tal cual tal cual tal cual y reitero o sea también en youtube han habido sus sus muy malas malas pasadas o sea pero creo que aquí por lo que puedo no soy experto en la materia pero por lo que y corrijanme si me equivoco pero estoy casi seguro que que la mayor parte de las personas que la han regrado ya estaban como en sus mediados tardíos de 30 30 para adelante o sea ya adultos hechos y derechos y muchos biners que la la mayoría han de estar oscilando entre 20 obviamente 20 mediados principios de los 20 tal vez un poquito menos obviamente ahorita ya son señores que la mayoría pero en su época según yo empezaron siendo jovencillos que también muchos de youtube empezaron siendo jovencillos pero o sea es completamente diferente por la simple hecha de como era el ritmo de youtube cuando empezó o sea no hay punto de comparación siendo completamente honestos rey teo dios mío no estoy diciendo que una sea mejor que la otra por favor juro que no lo estoy diciendo pero simplemente es lo que yo veo o sea mi punto de vista o sea es lo que yo vi lo que ya he vivido reitero yo he estado viendo youtube desde que desde primero de secundaria no sé puede que me esté equivocando con las fechas pero o sea si llevo un buen rato de experiencia y el el drama o los dramas empezaron no tiene mucho que se hicieron como una forma que de verdad muchos youtubers utilizaban para hacerse famosos y que luego muchos de ese tipo de dramas arruinaron carreras pero no tiene mucho desde que empezó como todo ese rollo tengo entendido o sea puedo acordarme de ello que o sea recuerdo que hubo una temporada dorada de de youtube donde de verdad no habían ese tipo de desmadres o si habían no se exteriorizaban y no no eran como como un punto donde literalmente carreras se forjaron reitero no voy a mencionar canales no por el hecho de que de que de que pueda yo tener alguna repercusión en sus carreras sino simplemente uno nunca sabe lo que va a pasar en un futuro no quisiera regarla tan tan tempranamente siendo completamente honestos entonces bueno es es mi punto de vista y como pues no sé también he visto videos que hablan de muchos biners y puedo entender que pienso o que tengo entendido un punto de vista que muchas personas también han empezado y han trabajado en ello reitero hay biners que son muy buenas personas y que de hecho no sé bien el nombre pero hay un biner en específico que pasó en lugar de pasarse de lleno a youtube ahorita está en tiktok y son literalmente de los mejores tiktoks que hay en la plataforma y bueno o sea regresando ahora a tiktok creo que lo que no me gusta es reitero que ya no no sé o sea ya más que nada se graban haciendo el bailecito con la musiquita de fondo o con los audios o cosas pregrabadas me gusta un poco porque hay unas interacciones diferentes que no se encuentran fácilmente en otro tipo de de plataformas pero aún así no no sé que no es algo que yo podría considerarme un fan siendo completamente honestos y reitero mucho de esas personas no dudo que sean infinitamente más talentosas que yo así que bueno eso nada más para dejarlo en claro que no estoy diciendo nada simplemente estoy exteriorizando mi opinión de por qué no sé nunca se me ha nunca me ha llamado la atención y de hecho tengo varios varios varísimos conocidos que conocidos más que no que que les ha dado por subir baile y pues está bien de hecho creo que una de ellas ya tiene una fama moderada tanto así que ya recibió un tiktoks no sé qué dije pero se me refiere a tiktoks una de mis conocidas ya ha tenido ya recibió hasta una especie de certificación o reconocimiento de parte de tiktok acerca de de bueno del trabajo que ha que ha hecho se llama ay debí de haberlo tenido antes lo siento se llama ay a ver si sube algo en lo que estoy haciendo el podcast ay no puede ser pero ahora sí me está fallando duro alba bucio ah mira no 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 me van a copia a extraar mujer qué te pasa cómo te atreves a poner esa canción que me gusta por cierto así de fácil puede acabar una carrera recién empezada ay culé qué susto me metió pero bueno o sea ese es algo que no me gusta y que de hecho el ejemplo estaba perfecto tal cual o sea que nada más está grabando haciendo la cancioncita reitero no no es lo mío no es lo mío simplemente voy a escuchar cómo va a haber un corte raro voy a escuchar cómo se escuchó esa parte porque así estuvo raro el asunto a ver ahorita ay ustedes ni siquiera se van a dar a cuenta que me fui o tú se van a dar a cuenta que me fui no sé cuántos están escuchando hasta ahorita ya lo escuché no se escucha mucho dios mío por amor al cielo dioses de youtube no me no me sancionen fue un accidente ay 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 a ver qué pasa ay dios mío en serio si me sale algún aviso o algo así me voy a impresionar demasiado porque no estuvo ni tres segundos el cacho pero ay dios mío ahorita como youtube está medio intenso a ver si no hasta me quitan el canal ay me daría mucha risa sufría no 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 cállate este me me obviamente sí sufriría porque ya le estaba ya había encontrado como algo que me gustaba hacer aquí este pero será como bueno también no llevo no no llevo como sea una tanto en la carrera de corrido ya imagínense los youtubers que llevan años 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 en su canal y por errorcitos de otro estilo los 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 cancelan de de la nada ay creo que voy a terminar hablando de de medios de comunicación de este estilo pero pero no sé como que luego si ves muchos como cambios que le han hecho a la plataforma y muchos parecen muy radicales pero la verdad es que reitero he estado viendo como todas las etapas yo de youtube y si puedo decir que si si han abusado de de muchas cosas o sea por ejemplo algo que si voy a ser completamente honesto si que no me gusta son y reitero perdón si ofendo a alguien juro por mi vida que que no 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 quiero causar problemas pero una de las cosas que nunca me gustaron o que nunca me sentí cómodo fueron los los videos de de los los videos los videos de de gente que reacciona a otros videos no sé nunca no sé no sé sobre todo cuando empezaron o sea puedo puedo entender que 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 ahorita ya ya muchos canales que se dedican a reaccionar o sobre todo reaccionan a post de de reddit y cosas de ese estilo y y y ese fui yo rascándome mi cuello o reaccionan a try not to laugh y try not to reír y cosas así este no sé como que ya han mejorado como la fórmula pero ay habían unos que reiteran no voy a decir nombres que literal cuando empezaron básicamente había hasta un canal que callaba su parte del video y literalmente eras tú viendo el video en totalmente en grande y un cuadrito chiquitito de él reaccionando no sé me hace muy justo para ser completamente en estos la verdad o sea reitero ya ya es muy difícil como como encontrar algo que nunca se haya hecho si por ejemplo donde más pasaba que era la música ya no ha pasado muy seguido ahora imagínense en este tipo de medios donde tal cual tienes que te tiene que currirte un género tal cual nuevo de video reitero o sea yo no podría yo no podría quejarme a 100% porque yo estoy haciendo podcast que es un medio no explotado hiper explotado y a todo mundo y su abuelita tiene podcast o sea entonces también reitero no es como que yo esté queriéndome poner por encima de nadie diciendo que algunas cosas están malas pero o sea de verdad de verdad cuando los canales de reacciones empezaron no sé no le echaban ganitas ahorita sí puedo siendo honestos y aceptando las cosas y dando crédito donde crédito merece ahorita muchos canales que se dedican a reaccionar a otro tipo a otro contenido pues ya le echan más intención más feeling ya le ponen más de lo que ellos pueden aportar al video y irónicamente muchos muchos youtubers que llevan mucho tiempo en la plataforma se han pasado a hacer videos reitero reaccionando a compilaciones ahorita voy a hablar de eso pero reaccionando a cosas que subieron en reddit a cosas de a comentarios a a a challenges de de trata de no reír o trata de no grillar o trata de no asustarte cosas así no pero como es una reacción más más didáctica vaya sobre todo cuando ese tipo de canales ponen y hacen que que su público les dé de qué reaccionar no sé yo creo que eso es un poco más decente a cuando antes básicamente se grababan viendo o escuchando un video y quedándose calladitos o sea literalmente literalmente hacían canales basados en resubir contenido de otros canales ya para acabar pronto cuando un canal hace eso no creo que esté bien creo que se vale de cierta forma copiar un 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 medio de verdad o sea no creo que está bien copiar un medio o un estilo de video pero si tú le das tu estilo yo creo que pues no está mal o sea reitero si no se pudiera hacer eso habían seis canales en youtube uno de comentarios uno de gameplays uno de de música uno de de sketches uno de 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 bromas todavía existen esos y y uno de y un canal de podcast y se acabó o sea así sería youtube y obviamente no o sea necesitas como variedad o sea entonces o sea reitero también entiendo que es es inocente querer en mil por ciento originalidad es difícil es difícil o sea muchas veces los 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 canales que que la hacen o tienen su boom es porque toman un medio ya existente y y y le dan como un detalle extra reitero siempre he pensado que este tipo de cosas es como más suerte la verdad la verdad porque por ejemplo voy a poner un un ejemplo que tal vez y quiero hablar un poquito del hecho hasta lo voy a marcar porque si he crecido con ese carnal a ver ya listo perdón pero es como lo que le pasó a Pidby estoy seguro que cuando él empezó no era el único canal que jugaba juegos de de miedo en su época puede que me equivoque pero si estoy casi seguro que no o sea no se me hace plausible pero tuvo un golpe de suerte y siendo completamente honestos o sea me acuerdo que un canal que hasta la fecha veo que se llama TheRathBrat que es uno de los que juegan videojuegos más profesionales que existe en todo YouTube o sea tal cual juega el juego y ve y por cierto es muy bueno para cualquier juego que se ponga a hacer bueno a hacer a jugar pero o sea tengo en mente que cuando antes podías compartir tú como creador videos de otras personas TheRathBrat tenía más suscriptores que PewDiePie y compartió un video de PewDiePie que era una compilación ah que también quiero hablar de compilaciones y y un collage de sus videos y tal cual eso fue lo que le dio su fama y de hecho creo que PewDiePie en uno de sus videos habla de que algo que le dio mucha fama fue cuando empezó a hacer sus compilaciones porque era algo más eh eh compacto que era más fácil que las personas vieran y eso le dio muchísima fama y si de hecho si o sea puedo estoy de testigo pero porque empecé a hablar de esto ah si entonces o sea como sea yo entiendo que es difícil encontrar algo que tú seas el completo creador pero es más que nada suerte y y no sé como que también muchas veces youtube y mucho contenido en youtube crece alrededor de la sensación de que muchas personas luego no quieren o no les gusta estar solas y no me gustaba lo de las videos de reacciones porque sentía que que abusaban de de explotaban ese sentimiento de que personas no quieren estar solas y y pues o sea tal cual era ver reaccionar junto con otra persona entiendo que también es válido no creo que que sea un crimen eso pero o sea también de ahí viene su fama o sea de 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 explotar como esa sensación o sea por ejemplo puedo siendo completamente honestos una de las partes que que me gustan de los podcasts y porque decidí hacer podcasts es de que bueno me 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 gustaría si puedo darle un poco de de sonido a a a a a tu fondo pues no estaré de más o que escuchar tus opiniones o que tú escuches las mías que me digas que estoy bien güey o cosas así no sé por eso me gusta como como la posibilidad de convivir con varias personas de una manera de cierta forma personal pero oye al menos puedo puedo decir que que este podcast lo hice 100% yo o sea tanto así que lo estoy haciendo lo estoy estructurando conforme me va saliendo y se me va ocurriendo entonces no sé en eso me puedo curar un poco en salud el hecho de de porque empecé a hacer podcast y que sí o sea también estoy utilizando como esa sensación de querer tener como sonido atrás de uno pero también trato de echarle ganitas y de hacer estar lo mejor centrado posible para hacer esto y sin apegarme a a robarle nada a nadie eso es como lo principal ahora otra cosa que quería hablar es de las compilaciones yo la verdad me gusta ver muchas compilaciones de muchos canales esa es una forma fácil de ponerte al tanto de toda una era o de todo un cacho de lo que hizo algún creador y me gustan luego son muy divertidas pero no me gustan cuando monetizan eso o sea ya sé y muchas personas se defienden diciendo es que no es fácil o sea porque tienes que pasar como por todos los videos de lo que quieras hacer la compilación y sí o sea no creo que sea fácil ver si si esa compilación tiene no tienes que hacer la de 200 videos pues sí no es fácil pero no sé no deja de no ser tu 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 continuero o sea estás compilando contenido de otra persona pero de cierta forma me he dado cuenta que que llegan a ayudar al canal del cual están haciendo la compilación tanto así que he visto varios canales que incluso mencionan al canal que les hace la compilación y de cierta forma me he dado cuenta que no se les hace tan gracioso pero me imagino que aceptan que de cierta forma están recibiendo ayuda porque como dije o sea como lo dan ya muy digerido el asunto pues ya es más fácil como entrar de ya en un canal ya que viste como una compilación y dices ah bueno ok me agradó y buscas el canal de veras también me imagino que lo que no les ha de agradar es que también ha de haber personas que se han de quedar nada más en la en en el canal de compilación no sé es 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 complicado retero yo no soy yo no soy quien para dar consejos de 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 eso pero también yo creo que es válido como puedes aceptar algunas fallas que pueden haber en el sistema ay de que estaba porque empecé a hablar de esto ah si de que las nuevas reglas son justamente para que se deje de abusar de ese tipo de medios y de hecho muchos canales de reacciones que básicamente volvían a subir contenido que no era de ellos desaparecieron que que se defendían a capa y espada de lo que hacían no estaba mal y pues desaparecieron o cambiaron su contenido no voy a mencionar el nombre porque siendo honestos no me agrada y por lo que tengo entendido siempre suele tener drama y no quiero sobre todo estas épocas están recién empezando no quiero tener nada que ver pero empezó haciendo videos de reacción luego empezó a cambiar las formas en las que youtube aceptaba ese tipo de videos y ya empezó a hacer vlogs de hecho por si no lo por si no lo no no quedó claro de 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 ese género de videos youtube no 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 se no se me hace muy gracioso la verdad no se es es complicado y reitero no quiero ofender a nadie que tenga un canal de esos o que 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 le guste un canal de esos reitero o sea se vale hacer pero al menos mínimamente no monetizarlo a menos de que de verdad estás cambiando el contenido de lo que estás viendo en el aspecto de que seas tú más que nadie reaccionando pauses el video o saltes cachos del video no se ahi si si yo siento que si se valdría monetizarlo no tengo idea no soy abogado no soy artista famoso por supuesto que no entonces no no se que tan fácil o que tan difícil o que tan soñador o que tan irrespetuoso es lo que estoy diciendo si alguien sabe y me puede explicarlo agradeceré muchísimo y ya que estamos a la mitad dios quiera de este podcast quisiera nada más si sigues escuchando quiero decirte que eres mi persona favorita y que por favor te suscribas comentes le des a la campanita y sugieras temas o comentes de lo que estoy diciendo de verdad reitero me gustaría la retroalimentación si hay algo que no te parece también no pasa nada ahora va a estar corto el comercial entonces mira empezó siendo un podcast sin tema y terminó siendo de de cómo funcionan las cosas en diferentes plataformas hablando de plataformas quería hablar de una que me causa cierta ansiedad también hablar por el hecho de que muchas personas que trabajan ahí suelen ser propensas a ser conflictivas y no quiero twitch a mi twitch no sé entiendo que haya personas que empezaron sus carreras ahí pero a mi nunca me ha llamado la atención se me hace que si si las reglas de youtube luego son raras siento que las reglas de twitch todavía son más raras y sobre todo que ahí se nota más como las preferencias saben y como decía un canal que se llama scares que habla de drama youtube pero es agradable no es tan terrible como otros canales de ese estilo que dice que o sea pues al menos dijeran tal cual que vamos a tomar medidas diferentes con canales muy grandes y medidas diferentes con canales muy chicos pues siento que bueno allá pues sabes a lo que te tienes pero si tal cual lo van a hacer a la mala como que allá no está bien y es algo que nunca me ha gustado de twitch que o sea siempre te enteras de canales que pues por error tuvieron un accidente y los los cancelan o los suspenden o les quitan su canal y canales que canales que también la riegan pero son más grandes no les hace nada o que ni siquiera la riegan o sea que de verdad se equivocan a propósito por ponerlo en palabras y no les hace nada en cambio si un canal chiquito llega a tener un poquito de valentía o sea inmediatamente le terminan el canal sobre todo si son cosas que que no se deberían de hacer ay no se si me expliquen este ultimo punto lo que quiero decir es que algo que no me gusta de twitch es justamente eso que si se ve como la preferencia que tienen preferencias a unos canales que a otros no no nunca me ha latido eso la verdad la verdad la verdad la verdad sobre todo porque son cosas que siempre son en vivo entonces no se como que a mi por ejemplo yo me la pasaría de nervios si estuviera en esa plataforma para empezar no por falta de intentos porque yo hubo una temporada que quise live-streamar eh eh don't start de verdad lo quise live-streamar me encanta ese juego de verdad no tienen ni idea amo 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 ese juego con todo misera y lo quise hacer quise hacer una live-stream de 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 ese de ese juego y la verdad es que no se se me hizo un poco complicado todo el proceso y la verdad es que me terminó dando flojera y en esa época subí eh eh esos videos de don't start de gameplays en en youtube y hoy en día como que lo tomo como que por algo fueron las cosas porque no se no no por algo son las cosas como que siento que el ambiente de twitch es un poco más de supervivencia del más fuerte no se tal vez tal vez sea una opinión nada más mía pero nunca me ha gustado ese detalle que de verdad se siente como no se un poco más mmm como le podría decir más no cambiante no ay más 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 intenso esa es la palabra siento siento que es un ambiente más más intenso también me imagino en qué ambiente te muevas en twitch o sea tengo una conocida que es juega lol en 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 twitch y tengo entendido que se la pasa muy bien de hecho ahorita que lo pienso tengo una amiga que juega en 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 facebook live existe eso no sé pero creo que también se la ha pasado bien ella juega smash no sé si lo siga haciendo de hecho es raro porque esa chava de todas las personas que pudo haber hecho ese tipo de cosas fue la que menos me imaginé pero bueno este a parecer es el año de las sorpresas tan no luego no son sorpresas que uno quiera pero bueno al menos este año ha tenido él se ha esforzado en mantener las cosas interesantes ay que más que más ay voy a seguir hablando de de este tema pero siento que es muy muy posible es como ponerse como la soga al cuello de hecho básicamente yo por eso no haría live streams la verdad la verdad la verdad la verdad como que si si lo 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 pensaría seriamente sobre todo porque he visto muchas personas que la riegan y yo siendo completamente honesto soy soy una persona que no sé no sé si se ha notado pero suelo de barallar demasiado entonces luego yo de alguna forma me enriedo me enriedo me enredo entonces siquiera aquí no me ha pasado creo yo pero si yo me llegara a enredar o me empezara a dar cuenta que estoy yendo a un a un agujero de gusano que no puedo salir pues al menos podría o o editarlo o o cortarlo o no sé también me imagino que en una live stream puedes cambiar de tema y decir ok ya no voy a hablar de esto se acabó pero quédense a veces ya es demasiado tarde ese es el problema sobre todo porque tristemente y también con sus lados buenos vivimos en una era voy a tomar agua donde donde hay palabras que pueden arruinar carreras sobre todo no sé bueno o sea en español también pero sobre todo en Estados Unidos hay una una palabra en específico que podría que ha destruido carreras no solo de celebridades en YouTube sino de celebridades como tal o sea de Hollywood de actores y músicos entonces hay otra que no es tan recurrida para arruinar carreras pero también la suelen decir y vale que eso yo no sé soy mexicano no sé si tengo permiso de decirla por si las dudas no la voy a decir hasta que pueda cerciorarme de que la puedo decir y justamente por eso de que son palabras y como dice como dicen varias personas o sea luego representa mucho de lo que tienes en la mente porque no lo diría si no lo tuvieras en la mente o si no lo usaras de forma recurrente pero que tal que tal si acabas de ver una película donde usaron esa palabra como sea nunca la habías tenido en la mente pero ahora lo haces y algo te vas a enojar y por pura inercia la sacas o o o sobre todo en live stream donde se ve a la persona que tal si tiene ciertas manías o impulsos con las personas objetos o criaturas que lo rodean y y para los demás todo está bien pero una persona que lo ve de afuera por ejemplo perdón pero una persona que lo ve por afuera se se saca de onda ah por cierto hablando de de seres aquí tuve que hacer un corte para meter a mi querido y escandaloso perro entonces si oyen ruiditos no se preocupen mi 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 casa no está embrujada por un fantasma que usa tacones y es asomático no es mi bulldog que va y se acuesta como costal de papas en donde puede este que decía yo ah si entonces no se o sea puedo decir que personalmente no me veo haciendo live streams o sea no 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 bueno no se tal vez en mucho tiempo reitero este video tal vez sea el video que use en mi contra muchas veces pero o para decirme ah ya ves o si con pero no se no soy demasiado como paranoico como para mi perro se está comiendo agua del piso y no se que sea y eso esta mal porque es un perro que literalmente es alergico a la comida dios mio bueno este que estaba diciendo yo de que este video posiblemente lo usen para 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 atacarme el resto de la existencia pero no se ahorita reitero no puedo ver el futuro pero ahorita puedo decir que no no se no me gustaría hacer live streams también no se como que me he dado cuenta de que luego la gente abusa y si no tienes moderadores luego la gente se pone a atacar a personas en 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 los comentarios y cosas así y siento que es un poco más evadible subiendo un video y todo ese tipo de cosas que como sea en vivo y en directo pero no se la verdad estaría muy muy preocupado y muy cohibido haciendo una live stream la verdad la verdad aquí luego digo groserías y digo ah ya ya valió todo pero no se no creo no me imagino haciendo live streams la verdad sobre todo porque no no se como reaccionaría por ejemplo con donaciones siento que eso me costaría un poco de trabajo manejar porque obviamente siento que es de las cosas más pues buena onda que puede hacer una persona por ti o sea que tal cual te está donando dinero no voy a entrar en los temas para no entrar a desarrollar de que no voy a hablar no voy a entrar en el tema de mujeres muy bonitas muy agradables estéticamente para ciertos hombres y reciben unas cantidades de donaciones brutales no me voy a meter en ese tema porque es un agujero negro del cual no voy a salir nunca así que no vamos a meternos por ahí hablo de donaciones en general o sea de que alguien confía en tu contenido lo suficiente como para que te done dinero y tal cual he visto algunos carnales que son cínicos y ponen como el dinero para no sé su nueva lavadora y ponen abajo ahí su 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 cuánto van para llegar a comprar esa lavadora o sea reitero ese es un gesto bonito que me imagino que como todo en esta vida hay algunas personas que abusan de ello no pero por lo mismo siento que pues no es algo como sencillo de reaccionar o sea siento que tienes que dar como un entusiasmo de veras no ser el típico ay gracias no te hubieras molestado es como de carnal es parte de mi sueldo que te pasa como me dices eso entonces no no sé no sé como como reaccionar no como reaccionaría siento que si hay que echarle como ganas cuando te donan aunque sea un peso o sea quien demonios que no te conoce va y te regalo un peso o sea no sé es un sentimiento muy cañón entonces por eso y otras cosas como que no no nunca me sentiría cómodo haciendo live streams siendo totalmente francos como que pues es que dices o sea reitero si estás escuchando este video hasta ahorita eres mi persona favorita y sobre todo dime como reaccionarías pues en serio que le dirías cuántas personas que no conoces que son de tu familia ni tienen ninguna relación contigo te das dinero nada más porque les caes bien está cañón ¿no? pensar en eso no sé ese es un tema que no me gustaría como meterme mucho por el hecho de que si es complicado y no quiero hacer sentir que que estoy atacando a alguien en específico por no reaccionar de cierta manera o sea no pero yo personalmente si sentiría como cierta responsabilidad no cierta o si compromiso cierto compromiso con el hecho de tener que reaccionar de una forma buena para para que la persona sienta que te están haciendo un favor es la verdad este video me va a comer en el futuro pero como cierta tu dichera creo que debí de haber dejado el género un poco más al quien sabe pero como cierta tu dichera que literalmente hay grabaciones de ella diciendo que que como te atreves a no donar que te pasa estás recibiendo contenido gratis que te pasa es como de mi reina puedes estar trabajando 12 horas en un Burger King parada todo el día literalmente estás sentada enfrente de tu computadora jugando o no sé que chingados haga no sé si juegue o nada más se la pase como hablando pero o sea te está yendo bien el hecho de que te donen en una noche 100 que es un muchísimo sobre todo si eres latino pero que te donen en una noche 100 dólares o sea yo estaría no agradecido a lo que le sigue o sea o sea de verdad tendría una cara de estúpido de felicidad o sea que no había forma de de detenerme o sea en serio no entiendo y hablando de la misma carnala que muchos dicen que no no es que estaba siendo sarcástica no la he visto no la quiero ver porque no me quiero poner de malas no seré de esas personas que ven cosas que te hacen enojar nomás para verlas pero o sea al menos vi los fragmentos en los que reportaron y la verdad yo no vi que estuviera bromeando y si estaba bromeando que he sentido de amor tan raro imagínate tú como carnal que acabas de llegar a su live stream y perdón por estar diciendo live stream pero no sé cuál es el equivalente en español a ver dos segundos voy a buscarlo a ver si existe pausa rara corte raro mejor dicho transmisiones en vivo geniecito que ridículo bueno alguien que llegue a su transmisión en vivo y acabe de llegar y jamás lo había visto y que llegues y una morra que ni conoces te esté regañando por no darle dinero como que a unas personas le sacará de onda y a otras personas dirán bueno a ver toma toma lo siento así que no sé no me late eso lo literal yo siento que es un un privilegio que la gente te dé dinero o sustento porque crea que eres entretenido aunque suene culé pero porque crea que eres entretenido entonces no sé es un tema extraño no quiero aparentar que sé o que tengo como un punto de vista en contra de o sea el internet y las celebridades en internet han evolucionado muy muy raro o sea de verdad antes 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 era bizarro que un youtuber tuviera mil suscriptores luego que tuviera diez mil suscriptores luego que tuviera cien mil suscriptores luego era bizarro que tuviera un millón de suscriptores luego era raro que tuvieran diez diez mil millones de suscriptores no diez mil millones diez millones de suscriptores y así, siempre ha ido evolucionando y por lo mismo de que ha ido evolucionando en cuanto a personas y mercantilismo o economía que puede sacar de YouTube, también han salido personalidades un poco bizarras han salido tratos malos han salido personas embaucadas, personas que les han robado dinero personas que no merecen tener el dinero que tienen personas que merecen tener más dinero del que tienen, o sea, no sé cambios en YouTube que han hecho que quien demonios me está llamando un mensaje, que personas que no lo merezcan, pierdan pues prácticamente su su vida, o sea, por ejemplo me he dado cuenta de que un género que era muy muy famoso en YouTube y que era increíble, eran las animaciones o sea eran increíbles de cualquier idioma que vieras eran geniales y ahorita por el tiempo por lo del hecho de que YouTube ahora tristemente califica más cantidad que calidad obviamente ser una animación de dos minutos te puede tomar semanas o una semana ahora imagínense esas animaciones de diez minutos o sea obviamente no ya no son tan tan sustentables como antes eran o que antes era por views luego antes fue por suscriptores o sea ha cambiado mucho o esos proyectos así muy cañones por ejemplo algo que a mí me encantó y que tenía mucha esperanza de que se hiciera muy famoso era estos canales que se esforzaban por hacer buenos live actions de Dragon Ball Z o sea y eran producciones casi hollywoodenses pero pues obviamente tenían era trabajoso hacer esto los actores los efectos especiales las coreografías encontrar la locación rentarla o sea no sé y conforme YouTube se fue haciendo más de cantidad que de cualquier otra cosa pues dejó de favorecer a estos carnales que se esforzaban y empezó a favorecer otro tipo de contenido reitero contenido más fácil de hacer donde ay dios mío no quiero regresar a lo mismo pero o sea literalmente donde utilizabas contenido ya hecho y no le hacías nada y nada más lo presentabas y uno que otro comentario y así se crearon canales que de verdad luego los ves y dices o sea es que carnal no 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 deberías estar en ese lugar o al menos en una posición donde te quejes porque quieres o sea porque te va súper bien y quieres que te vaya hiper bien teniendo contenido que ni siquiera es de calidad o sea no sé no 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 siento que que sea que sea válido luego en algunos casos la verdad la verdad la verdad la verdad siento completamente honestos y con miedo a meterme en problemas o sea eh y aparte esas personas que imagino que tienen cierto ego o sea yo de verdad no saben no sabes el 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 la dificultad psicológica que me nace de querer enseñar cosas o canales a mis amigos o a mi familia o sea de verdad por ejemplo si hago tantas pausas luego es porque escucho a mi familia cerca y me da pena que me escuchen o sea o o o a mis amigos o sea hay cosas que de verdad me da mucha pena no porque diga algo malo o fuera de lugar simplemente por la calidad que tienen que de verdad me apenaría que vieran de las cosas que me han gustado ha sido estos podcast porque o sea para empezar es un micrófono decente o con sus fallas pero es un micrófono decente y de verdad me trato de de pues de tomarme mi tiempo para desarrollar un tema sobre todo un tema que me guste por lo mismo estos días que estuve como sintiéndome golpeado pues dije no o sea nada más voy a estar diciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo de una mala llorar a mi perro anda de juguetón el carnal o o o tal vez ni siquiera llegue a ningún lado o tal vez esté hablando de algo sin pasión que dentro de mí se me apasiona o sea y hay carnales que de verdad este 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 podcast me va a meter en problemas en el futuro pero hay personas que de verdad te das cuenta que no le metieron ni dos segundos de pensar lo que están haciendo y todavía se quejan cuando les llega a ir mal o le reclaman a sus suscriptores o se sienten más de lo que son o sea no sé es también algo por lo cual me llegué a a tardar en empezar algo en youtube porque ya cuando tenía como la capacidad o la posibilidad de desarrollar algo bien hecho youtube empezó a hacerse extraño y mucho de que tienes que tener cierta mentalidad ambiciosa para hacer algo y no es de que no la tenga todo mundo la tiene sobre todo cuando se trata de ingresos pero no sé no me gustaría hacer algo simplemente por por dinero y si lo llegara a hacer me gustaría como demostrar la capacidad que podría llegar a tener y siento que así debería de ser pero no hay personas que nada más toman el dinero de de lo que les de sus donadores y quien sabe que le hacen pero su calidad de lo que hacen no mejora eso es un hecho ay ay reitero me da un poco de ay mamacita de miedo subir este podcast por el simple hecho de lo que dije que quede claro que no he mencionado a nadie solamente la cosa que he mencionado ha sido para decir cosas buenas de ellos un youtube gringo hablante hay de hecho también quería hablar de otros de dos temitas más un podcast un carnal gringo hablante que dios por favor no me causes problemas regándole en un futuro pero que se llama mister beast que o sea dios mío o sea es es increíble y hace muchas cosas para ayudar a la humanidad o sea también no siento que la popularidad corrompa porque no es necesario ahora me imagino que si has llegado a escuchar varias partes de mi podcast te has percatado de que suelo mencionar muchos youtubers gringo hablantes ¿por qué? porque son los que crecí toda mi vida escuchando o sea no es por nada en especial espero no salir como malinchista si llegaste hasta aquí eres mi persona favorita y sobre todo sugiéreme canales hispanohablantes y yo los veo o sea nada más conozco los típicos los de Luisito Comunica y Germán así puedes darte cuenta de mi ignorancia de este tipo de canales reitero si han hecho cosas feas y malas yo no sé no me odio por mencionarlos y si pasó mucho tiempo hicieron cosas terribles me lamento por haberlos mencionado a quien sea que haya mencionado espero que no por lo que tengo entendido son buenas personas será muy decepcionante saber que no lo son pero bueno yo creo que estamos llegando al final de este querido podcast el podcast que posiblemente en algún momento muchas personas me lo recarguen no quisiera terminar sin antes decir que suscribanse comenten denle la campanita voy a decir lo de comentar al final mejor para decir lo que siempre digo de que por favor comenten temas sugerencias dudas correcciones información lo que sea que quieran comentar yo lo leeré gustosamente y sobre todo porque me ayudará a saber de que demonios hablar hoy hoy si la verdad no no tenía idea siendo completa y enteramente honestos me senté en esta silla que suena mucho y y de verdad dije pues lo que salga tenía una idea grosso modo de hablar justamente de cosas como de tiktoks y vines y cosas así porque siempre se me ha hecho interesante como el hecho de que son un formato muy corto ayuda porque las personas tienen atención dispersa entonces ayudan que sean tan cortos que es básicamente el punto con el que quería hablar y termine hablando de de todo de todo menos de eso pero sí o sea va a ser eso era lo máximo a lo que había llegado en cuanto a pensar de que demonios iba a hablar hoy pero siento que tocamos varios temas interesantes no sé qué opinan qué opinas y toqué ciertos temas que que reitero tal vez en algún futuro me lleguen a patear el trasero pero mientras no llegue ese futuro pues estuvo entretenida la platina no entonces yo creo que este posiblemente tal vez sea mi podcast más corto a ver llevo 6 no si llevo 6 estoy a punto de tener más podcast ¿qué suscripto es? este llevo 6 12 7 minutos ah no lo he tenido por el rango va 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 entonces está bien no va a ser el más corto perfecto qué más que hay que decir ah bueno quiero decir algo un poco serio no sé qué tantas personas se quedan hasta aquí pero la mente es un mundo es un universo y te puede engañar muchas veces entonces si estás teniendo pensamientos negativos no dudes en buscar una forma de ayuda sea la que sea en serio valórense valen más sea lo que sea lo que su mente diga o lo que otras personas digan valen mucho y todo ya lo había mencionado en un podcast pero todo mejora lo juro por dios todo 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 mejora entonces no no sean si si no hablen en absolutos nadie puede ver el futuro es es menso decir mañana va a ser igual de malo quién sabe así que bueno habiendo dicho eso un poco deprimente es que me enteré de la noticia que me deprimió un poco si te gusta la lucha libre posiblemente ya te hayas enterado y si estás escuchando esto como en 10 años después pues investiga sirve que te entretienes un rato en fin creo que ahorita voy a editar este 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 video y yo creo que lo subo hoy mismo a ver cuánto tiempo llevo desde que subí el otro serían dos días cuatro horas me lleva pues si yo creo que lo hago es que mi computadora es muy lenta perdón si suelo quejoso en ese aspecto pero me lleva pero bueno entonces lo subiré en un ratito mucha suerte a todos suscríbanse denle la campanita comenten lo que sea yo leo cuídense mucho pásenla lo mejor posible nos veremos nos leeremos nos escucharemos pronto mucha suerte bye